... Amigos, buenas tardes, hora de trasladarnos al Teatro Teresa Carreño con nuestra compañera María Jiménez, información en torno al Congreso de Comunicadores. Vamos a escuchar. ...durante los últimos años en nuestro país. Uno de los objetivos de este evento es impulsar la comunicación digital como herramienta política. Y otra de las propuestas que se estarán presentando durante este Congreso de la Patria, capítulos comunicadores en el que ya llegó el presidente de la República, Nicolás Maduro, y ahí lo vemos en pantalla compartiendo con los comunicadores sociales, comunitarios, alternativos, medios públicos. Es importante destacar que en este encuentro también se encuentran presentes invitados internacionales, periodistas que visitan nuestro país para acompañar y compartir experiencias en materia de comunicación con los comunicadores sociales venezolanos. Pero recordemos que una de las propuestas que se estará presentando en este Congreso de la Patria es el plan de alfabetización tecnológica y precisamente para crear una misión Robinson Digital. Así lo había destacado recientemente el ministro para Comunicación, Luis José Marcano. Precisamente para darle la importancia y la relevancia a la comunicación 2.0, que recordemos ha ganado terreno las redes sociales a nivel mundial. Los comunicadores sociales, alternativos, comunitarios de nuestro país, no se quedan atrás en esta propuesta, una de las principales que se presentan el día de hoy aquí en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Precisamente para sumarse a la comunicación 2.0. Es solo una de las propuestas que se estará presentando, pero recordemos que son miles de comunicadores que generarán otras recomendaciones y otras propuestas que serán elevadas posteriormente al Ejecutivo Nacional. Recordemos un dato importante a precisar, es que ha sido en revolución que se ha democratizado el acceso a la comunicación y han sido creadas cientos de emisoras comunitarias y alternativas en el país, quienes han asumido la defensa de la verdad en Venezuela, en las calles, en los barrios, en las zonas populares y desde las trincheras de los medios de comunicación, comunitarios y alternativos. Recordemos, son más de 3.000 comunicadores sociales, comunitarios, alternativos, medios públicos, que se dan cita el día de hoy en la instalación de este Congreso de la Patria, Capítulo Comunicadores. Un evento sin precedencia, así lo han destacado, importantes invitados internacionales a esta actividad. Por primera vez, se le da relevancia al tema de la comunicación. Así también fue retomado, recordemos, por el líder de la revolución, Hugo Chávez Frías, considerado uno de los grandes comunicadores del siglo XXI, que precisamente impulsó políticas comunicacionales, precisamente para llevar la verdad de Venezuela frente a la denominada guerra mediática que desde el año 2002 ha enfrentado el pueblo venezolano. Y ese ha sido uno de los temas que ha sido tomado por los comunicadores sociales de nuestro país. ¿Cómo? Desde los medios de comunicación se le ha dado el impulso de políticas comunicacionales en contra del Estado venezolano. Recordemos aquel denominado golpe de Estado mediático del año 2002, donde precisamente el pueblo salió a las calles y tomó los medios comunitarios y alternativos para poder llevar la verdad de Venezuela de lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Y de ahí la importancia del rol que juegan los medios de comunicación comunitarios y alternativos en Venezuela. Pero en pantalla vemos el ambiente festivo y alegría que se vive en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, acompañado de la agrupación musical con canciones de militancia revolucionaria el día de hoy. De todo el país están presentes aquí periodistas, comunicadores sociales, para acompañar este Congreso de la Patria, capítulos comunicadores. Pero escuchemos el ambiente que se desarrolla a esta hora en la Sala Ríos Reina. Le damos la bienvenida al presidente Nicolás Maduro y a todos los comunicadores y comunicadores de la patria. ¡Que viva la comunicación! ¡Que viva la revolución! Bienvenidas y bienvenidos todos a este acto e inmediatamente. A continuación vamos a proyectar un video que es un regalo que le estamos haciendo a nuestro presidente obrero chavista y además comunicador popular Nicolás Maduro Moros. La batalla por la patria, emprendida con honor, cuyo impulso del amor fue mucho más que un momento. Por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Tendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Luego de un tiempo recluso, suma de luz y verdad, al salir en libertad, recorriste tu patria en pleno. El movimiento bolivariano revolucionario 200 va a la calle, a la carga, a tomar el poder político en Venezuela. Y al asumir el poder que el bravo pueblo te diera, juraste hiciste moribunda aquella constitución. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Por Radio y Luego TV, sincero y claro siempre, las distancias acortaste y en cada fin de semana atendíamos tu aló presidente. Le digan lo que digan, no me importa lo que digan, especialmente a los compañeros de oficio. Yo estoy en batalla. Así es. Y como hay tanta batalla a nivel de los medios de comunicación, pues entré en la batalla, señores. Yo hoy entro en la batalla comunicacional y ahora pues como jefe de Estado y como ciudadano tengo el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Usted va a hacer campaña y le cargó en tu programa. Perdóname, es una pregunta que te voy a hacer. Alguien ha dicho que yo no puedo hablar tampoco, pero va a ir. Cada once tiene su trece. Ese fue tu día gigante. Hago un llamado sobre todo y agarro la cruz. Hago un llamado a los dueños de los medios de comunicación. Por Dios, reflexionen, pero de una vez. Que este país también es de ustedes. La información siempre llegaba oportuna, clara y plena. Al pueblo siempre pintabas tus orientadoras cadenas. Bueno, tareas revolucionarias. La información es vital. Hay que seguir insistiendo en eso. La información, la orientación al pueblo, a los militantes. La defensa más constante. Un dictado relevante. Fértil siembra de valores. Población que se convierte de tus líneas seguidores. Ahora estas líneas no vienen con el bate, sino que son las líneas de la mente. Y llevan la fuerza de las ideas y la fuerza de la pasión patria que como fuego llevo en el alma y llevamos en el corazón. Máxima cumbre de luces y en el corazón del imperio sentenciaste con la voz de moral. Huele a sufre, pero Dios está con nosotros. Desde un terreno virtual, el combate fue sin par, sin escándalo y barullo. Con el verbo y la palabra, al Twitter hiciste tuyo. Presidente, a lo largo de la tarde ha rodado vía internet que el presidente Hugo Chávez tiene una página, un usuario en Twitter que es arroba Chávez Candanga. Esta página hasta el momento tiene 8 mil 420 seguidores. Nosotros quisiéramos que usted nos confirmara si en efecto este usuario que aparece registrado en el Twitter es el presidente Hugo Chávez. Chávez, no solo nos devolviste la patria, sino que nos invocaste a quererlo. Nos enseñaste a usar responsable y éticamente los distintos medios de comunicación. Gracias compañero, vuela alto arañero como tú solo lo supiste hacer. Siempre manteniendo con la verdad a tu pueblo. Hoy tenemos patria, que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo, que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria más viva que nunca. Ardiendo en llamas sagradas, en fuego sagrado. Hugo Chávez encarnó, él encarnó el nuevo concepto de comunicación. El comandante Chávez, él era el mensaje. Porque su vida, su ética, su capacidad de encarnar la historia de un pueblo, se convirtió en un mensaje. Su propia voz, su imagen, su sonrisa, su forma de ser, su forma de actuar. La filosofía que representó y que construyó, se convirtió en un poderoso mensaje. Que lo transformó todo. Hasta la victoria siempre. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. ¡Viva Venezuela! 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 ¡Cabe! 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 Bueno, con el espíritu del máximo comunicador de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante supremo Hugo Chávez, con el espíritu del correo del Orinoco, instrumento valiente que ayudó a nuestros patriotas a defender la soberanía, le damos la bienvenida a nuestro presidente obrero y chavista, comunicador popular, Nicolás Maduro Moros. A la primera combatiente, Cilia Flores. Al ministro del Poder Popular, Luis Marcano. A nuestra periodista combativa, quien está dando la batalla desde la Asamblea Nacional, Tania Díaz. A un comunicador guerrero valiente, Ernesto Villegas, quien está al frente del Congreso de la Patria. Al presidente venezolana de televisión, periodista, reportero, Jordán Rodríguez. Y a la querida, la imbatible, negra, Jan Francis Colina, como representante de la mujer afrodescendiente de los medios comunitarios. Así es, Isbemar, también le damos la bienvenida a todos los miembros e integrantes del Estado Mayor Comunicacional que se encuentran el día de hoy aquí, en el presidio. A todos los comunicadores populares del país que se encuentran el día de hoy aquí. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. La tarde del lunes 27 de junio, estamos en cadena nacional de radio y televisión, desde el Teatro Teresa Carreño, la Sala Río Reina. Hoy día de los comunicadores sociales, un abrazo a todos los periodistas y a todos los hombres y mujeres que hacen comunicación social. Congreso de la Patria. Bienvenidos, bienvenidos, Congreso de la Patria, a la batalla por la verdad de Venezuela. Como ese video que acabamos de ver es tan hermoso. Un saludo a la gente. Como ese video es tan hermoso, yo le voy a pedir a nuestros moderadores y animadores que por favor le regalemos el video otra vez ahora en cadena nacional a todo el país, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¡Aprobado! Vamos a ver este video hermoso. Un regalo al alma buena de la patria y un recuerdo al mejor y más grande comunicador de la verdad, nuestro comandante Hugo Chávez. ¡Adelante video! ¡Aplausos! 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 La batalla por la patria, emprendida con honor, cuyo impulso del amor fue mucho más que un momento. Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Tendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Luego de un tiempo recluso, suma de luz y verdad, al salir en libertad, recorriste tu patria en pleno. El movimiento bolivariano revolucionario 200 va a la calle, a la carga, a tomar el poder político en Venezuela. Y al asumir el poder que el bravo pueblo te diera, juraste y hiciste moribunda aquella constitución. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Por Radio y Luego TV, sincero y claro siempre, las distancias acortaste y en cada fin de semana atendíamos tu aló presidente. Que digan lo que digan, no me importa de lo que digan, especialmente a los compañeros de mi oficio. Yo estoy en batalla. Así es. Y como hay tanta batalla a nivel de los medios de comunicación, pues entré en la batalla, señores. Yo hoy entro en la batalla comunicacional. Y ahora pues como gente de Estado y como ciudadano, el derecho a la libertad de expresión. Usted va a hacer campaña, lectora. Perdóname, una pregunta que te voy a hacer. Alguien ha dicho que yo no puedo hablar tampoco, pero va a ir. Cada once tiene su trece. Ese fue tu día gigante. Hago un llamado sobre todo y agarro la cruz. Hago un llamado a los dueños de los medios de comunicación. Por Dios, reflexionen, pero de una vez, que este país también es de ustedes. La información siempre llegaba, oportuna, clara y plena. Al pueblo siempre brindabas tus orientadoras cadenas. Bueno, tareas revolucionarias. La información es vital. Hay que seguir insistiendo en eso. La información, la orientación al pueblo, a los militantes. La defensa más constante, un dictado relevante, fértil siembra de valores, población que se convierte de tus líneas seguidores. Ahora estas líneas no vienen con el bate, sino que son las líneas de la mente. Y llevan la fuerza de las ideas y la fuerza de la pasión patria que como fuego llevo en el alma y llevamos en el corazón. Máxima cumbre de luces y en el corazón del imperio, sentenciaste con la voz de moral. Huele a sufre, pero Dios está con nosotros. Desde un terreno virtual, el combate fue sin par, sin escándalo y barullo. Con el verbo y la palabra, al Twitter hiciste tuyo. Presidente, a lo largo de la tarde ha rodado vía internet que el presidente Hugo Chávez tiene una página, un usuario en Twitter que es arroba Chávez Candanga. Esta página hasta el momento tiene 8 mil 420 seguidores. Nosotros quisiéramos que usted nos confirmara si en efecto este usuario que aparece registrado en el Twitter es el presidente Hugo Chávez. Chávez, no solo nos devolviste la patria, sino que nos invocaste a quererla. Nos enseñaste a usar responsable y éticamente los distintos medios de comunicación. Gracias compañero, vuela alto arañero como tú solo lo supiste hacer, siempre manteniendo con la verdad a tu pueblo. Hoy tenemos patria, que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo, que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria más viva que nunca, ardiendo en llamas sagradas, en fuego sagrado. Hugo Chávez encarnó, él encarnó el nuevo concepto de comunicación. El comandante Chávez, él era el mensaje. Porque su vida, su ética, su capacidad de encarnar la historia de un pueblo, se convirtió en un mensaje. Su propia voz, su imagen, su sonrisa, su forma de ser, su forma de actuar. La filosofía que representó y que construyó, se convirtió en un poderoso mensaje, que lo transformó todo. Hasta la victoria, siempre, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro presidente Nicolás Maduro Moro! ¡Viva! Chávez nuestro, Chávez comunicador, padre Chávez, el mayor comunicador que ha tenido este pueblo irredente fue nuestro comandante Chávez y por eso el día de hoy, gracias a su obra, a su labor, a su batalla y a la resistencia de nuestro presidente Nicolás Maduro, en esta dura batalla que nos ha tocado, estamos el día de hoy aquí con la moral en alto, con la fuerza en alto. Seguimos dándole la bienvenida a las personas que se encuentran aquí el día de hoy, a todos los comunicadores y comunicadoras populares que gracias a la revolución bolivariana han tenido una fuerza y una expresión extraordinaria por todo el territorio nacional. Le damos la bienvenida también a los ganadores del premio nacional de periodismo 2016 que se encuentran el día de hoy aquí, en este día hermoso de comunicación. A nuestros invitados internacionales que también los vamos a recibir con un aplauso, Carlos Facio, director del periódico La Jornada de Uruguay, bienvenido camarada. Fernando Casado, periodista español, escritor del libro Antiperiodista, eso está interesante en este escenario. Francisco Casado, periodista chilena, bienvenida camarada, gracias por estar en la tierra de Bolívar, directora del diario Punto Final en Chile y el camarada, padre y profesor Luis Bilbao, periodista y escritor argentino, bienvenido camarada. No estamos solos, Chávez decía, tenemos patria, tenemos pueblo comunicador y ese pueblo está aquí presente en la sala Ríos Reina, rindiendo le honor a ese legado comunicacional de nuestro comandante Chávez. En estos momentos de dura batalla estamos en Carabobo y saldremos victoriosos y victoriosas de esta gran batalla revolucionaria. Así es, Ismar, hoy es un día extraordinario y no todo el mundo lo sabe en nuestro pueblo que en 1964 un comunicador militante, extraordinario, revolucionario, padre y profesor de muchos de los que están aquí, Guillermo García Ponce, desde la cárcel, un aplauso para Guillermo García Ponce, padre comunicador revolucionario, fue el que propuso que el 27 de junio fuera el día del periodista. Desde la cárcel lo propuso el camarada, esas cárceles y esas mazmorras a las que mantuvo a esa militancia izquierda durante la Cuarta República, nuestras militancias. Porque antes era en la época de la primera Gaceta, y en esa primera Gaceta que era la Gaceta de Caracas, que era un legado colonialista español. Y es extraordinario que el Día del Periodista en Venezuela se celebre por la propuesta militante y extraordinaria de nuestro Guillermo García Ponce, un 27 de junio de 1964, a la Asociación de Periodistas. Así que vaya el aplauso a Guillermo García Ponce. Queremos también recordar a William Lara, a Fabricio Ojeda, a Servando García Ponce, a Ricardo Durán, a todos. Jesús Romero Anselmi. A Jesús Romero Anselmi, a todos los camaradas, a nuestros mártires que luchan con nosotros, que están en el Morral de Chávez y que están acompañándonos día a día en esta batalla comunicacional. Así es, Isbemar. Inmediatamente vamos a dar un primer derecho de palabra el día de hoy. Es un camarada, hermano, un referente ético de la comunicación en estos tiempos tan difíciles, de abrumadora sobreinformación, de tergiversaciones permanentes en contra de los pueblos que deciden ser dignos, que deciden ir en contracorriente. Y es el camarada Ernesto Villegas. Recibámoslo con un aplauso para que tenga su derecho de palabra el día de hoy aquí. Bueno, muy buenas tardes, queridos compatriotas, colegas, ciudadanos, ciudadanas, pueblo comunicador. Hoy es 27 de junio. No es una fecha cualquiera. Los periodistas venezolanos celebran su día nacional en una fecha muy especial, con una carga gigantesca desde el punto de vista histórico. Un día como hoy, del año 1818, nacía el Correo del Orinoco. El periódico fundado por el libertador Simón Bolívar para acompañar en el campo de la conciencia, en el campo de las ideas, la lucha que por la vía de las armas emprendían nuestros pueblos por la independencia. No era concebible una victoria por las armas sin la victoria en el campo de la conciencia. Hasta que la idea de independencia no se hiciera fuerza material entre los hombres y mujeres, aquella lucha no tenía garantizada la victoria. Fue la victoria en el campo de la conciencia la que garantizó la victoria final en el combate. Y hoy podemos decir con orgullo que Venezuela es libre e independiente gracias al Correo del Orinoco y a los soldados y soldadas de la patria. Sus luchas, sus batallas, sus letras, sus líneas fueron tan importantes como las descargas de artillería. La una sin la otra no tendrían ningún efecto. Hoy, pues, no es una fecha vacía, inocua, una fecha para regalitos y palmaditas en la espalda. Es una fecha para reencontrarnos con el origen revolucionario, soberano, luchador e independiente del 27 de junio. Tenemos mucho que celebrar aquellos que nos enorgullecemos de la independencia de la patria, los comunicadores de la patria, los que decimos con orgullo, ¡Viva Venezuela! ¡Viva la patria! Obviamente, aquel al que le parezca el concepto de patria encontrará pocas razones para celebrar. Tendrá que refugiarse en alguna bebida etílica, en la celebración vacía, superficial, de un día cualquiera. Pero en la confianza de hablarle a un pueblo mayoritariamente consciente, les digo, no es un día para que celebren solo los periodistas. Es un día para que el pueblo todo celebre sus derechos comunicacionales. El pueblo que se empoderó aquel 13 de abril del año 2002, cuando los medios silenciaban la realidad de la calle y el pueblo dijo, aquí estoy como sujeto histórico para no retirarnos más. No me retiro, aquí estoy, dice nuestro pueblo. Existo y puedo. Este pueblo existe y puede. Ha existido y pudo, frente a desafíos gigantescos, como el de la lucha por la independencia. Y ha existido frente a desafíos diversos, como este mismo del año 2002 al que hacía referencia, el golpe, el paro-sabotaje petrolero, las diversas guarimbas. Hay infinidad de situaciones históricas en las que nuestra autoestima ha estado comprometida y ahí ha estado ese pueblo para vencer, resurgir heroico de su resistencia. Este pueblo hoy, compañero presidente, se encuentra en heroica resistencia. Para esta fecha no debería haber patria según los cálculos de los enemigos de esta. Y ahí está ese pueblo estoicamente resistiendo los embates, sobre todo la mujer venezolana, llamada a la creatividad, a sostener el hogar, a hacer magia muchas veces, a soportar horas y horas y horas. De sol, de cola, pero ahí está. Apostaron a que se saliera de su carril y el pueblo ha desatendido en forma mayoritaria los llamados a descarrilar su conducta. No sin un sacrificio gigantesco, que lo sentimos, lo hacemos nuestro. Quiero comprometer a estos comunicadores y comunicadoras que se han reunido, presidente, durante semanas en el marco del Congreso de la Patria en todos los estados del país. Y que alguien me corrija, es la primera vez que de esa manera, en forma nacional, sin que medie un carnet. Porque aquí hay periodistas con carnet del Colegio Nacional de Periodistas y periodistas que no tienen ningún carnet. Comunicadores populares, hombres y mujeres de la comunicación, reunidos todos y todas como uno solo. Primera vez que se da esta reunión de este tipo. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas. La ironía que se permitía ese correo comprometido con las luchas de su pueblo. Es una refutación al general Morillo. Dice así. ¿Qué capricho el de los americanos, es decir, de nosotros, no querer ser mandados por los extranjeros? Pero no es tan extraño, porque los españoles, que les han enseñado todas sus manías, les han enseñado también esta. Hombres estúpidos, que combatieron 800 años por no ser gobernados por los árabes. Y que antes habían peleado con obstinación y se han dejado despedazar por no depender de los franceses. Y siendo nosotros sus discípulos, hemos aprendido la misma extravagancia. Así que estamos prontos a combatir 800 años si es europeo el que nos pretenda mandar. Y si es español, 8000 años más, sin ceder jamás al rey en ninguna oportunidad. El tiempo de plegar se acabó ya. Ese era el correo de Lorinocu. Presidente, me atrevo a recoger el espíritu de las asambleas que se han realizado en todo el país, entre comunicadores y comunicadoras, con carnet y sin carnet, para decirles que estos comunicadores y comunicadoras están a la orden de la política de diálogo que usted ha puesto sobre la mesa, sobre la agenda nacional. El diálogo es consustancial a la comunicación. No es concebible una comunicación al servicio de la guerra, de la destrucción entre unos y otros. Nosotros reivindicamos el valor de la palabra. Que suelte la palabra todo nuestro pueblo en todos los espacios. Que viva la libertad de expresión. Que viva el pueblo comunicador. Que viva la palabra patria. Que viva Venezuela. Que vivan los periodistas. Que vivan las periodistas. Que vivan los comunicadores. Que vivan los medios alternativos y comunitarios. Que viva la comunicación popular. Que viva la patria. Que viva Chávez. Que viva Bolívar. Que vivan los medios alternativos y comunitarios. 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 Maduro comandando, nosotros informando, con esa fogosidad, con ese ímpetu de la palabra de nuestro colega, compañero Ernesto Villegas, nosotros invocando también el espíritu del pueblo batallador, ese espíritu del 13 de abril, la unión cívico-militar, esa unión cívico-militar que hizo hablar las paredes cuando la canalla mediática silenciaba y censurada. Nosotros vamos a llamar aquí a nuestro compañero Charles Méndez de TV Petare, para que en nombre de los medios comunitarios, celebre hoy esta reunión hermosa, inédita, única, que nos hace cada vez más fuertes y más valientes frente a esa canalla mediática. Sí, buenas tardes. ¿Chávez vive? ¡Chávez vive! Saludos, presidente, saludos comunicadores, comunicadoras, periodistas, y muchas gracias por esta oportunidad que nos dan a los medios comunitarios de expresarnos al país y al mundo. Saludos, pensando en esta oportunidad que nos dan, no dejo de hacer una reseña histórica de cómo ha sido la comunicación popular en nuestra revolución, porque si nos vamos a la parte histórica, antes de la revolución esto era totalmente imposible y cualquier persona que osara hacer comunicación popular era tildado de delincuente y se metía a preso. Me acuerdo, me acuerdo aquellas camaritas que teníamos, me acuerdo los videoclubes, en donde desde la izquierda nosotros nos planteábamos otro tipo de sociedad, y con la constitución de la revolución, con la constitución de 1999 nos dimos esa identidad. Y el pueblo comunicador salió a la calle e hicimos historia, hicimos historia en contra de esa comunicación mentirosa, pero por supuesto, teníamos aquel maestro, el comandante Chávez, primer comunicador, ejemplo para Latinoamérica y el mundo, y nosotros salimos a la calle haciendo historia en esos tres grandes espacios que nos dieron. Primero, en contra del golpe de Estado, después el paro petrolero, y en esta historia y en este debatir de cosas, durante esta guerra económica nos hicimos pueblo comunicador porque la revolución nos dio la oportunidad y reclamó otro tipo de comunicación y la comunicación popular en Venezuela en estos momentos es ejemplo para el mundo y nos encontramos en batalla los comunicadores populares. Luego, de ese momento, también el pueblo salió a la calle y ese pueblo comunicador se hizo pueblo legislador y planteamos una ley de comunicación popular que dentro de la revolución se aprobó. La propuesta, presidente, es darle letra viva a esa ley de comunicación popular que tenemos para salirle al paso a esa guerra mediática que tenemos a nivel mundial y profundizar todas las herramientas de lucha que tenemos los comunicadores populares. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Vivemos, presidente! Tenemos un presidente obrero, un presidente pueblo. ¡Que viva el presidente Maduro! ¡Que viva! ¡Charles Méndez de TVPetare! ¡Que viva la revolución! 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 ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Es un espacio en el que se está dando una gran batalla comunicacional. Es un espacio que lamentablemente, por una guerra que hay terrible contra nuestro pueblo, circunstancialmente la derecha lo secuestró. Y fue secuestrado para las cosas más viles, para las cosas más terribles. Y hay un grupo de camaradas que dentro de ese espacio están dando una gran batalla. Y el día de hoy se encuentra con nosotros aquí una diputada, periodista y hermana, que junto con el Bloque de la Patria viene dando una batalla gigantesca. Así que recibamos con un gran aplauso a la camarada, diputada y hermana, Tania Díaz. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo está esa tropa de la guerrilla comunicacional, la que da la batalla de las ideas? Estamos batallando y batallando y para que se entere la derecha, aquí vamos venciendo y venciendo. Bueno, presidente, compañeros, colegas, felicitaciones a los ganadores del Premio Nacional de Periodismo el día de hoy. Muchas felicitaciones a todos y a todas. Yo venía escuchando la radio cuando venía para acá y escuché en una emisora de radio a una periodista de bastante trayectoria que le decía a sus usuarios y usuarias, de manera muy responsable, que aquí en Venezuela no había nada que celebrar. Nada que celebrar. Porque aquí había cada vez menos espacios para la comunicación y para la libertad de expresión. Pero después pasé a otra emisora y había otro periodista con también bastante trayectoria diciendo exactamente lo mismo. Y cada uno de esos profesionales terminaba su discurso diciendo, bueno, que gracias a Dios iba a haber un cambio y que íbamos a salir de este régimen opresor. Y lo estaban diciendo con toda libertad pues a través de la radio. Esa información cartelizada, ¿verdad? Esa información mediatizada, falseada, que obligan esas empresas de comunicación y esos comunicadores sin ética, sin principios, obligan a los usuarios y a las usuarias a escuchar permanentemente en la radio y la televisión venezolana. Yo siempre repito esto mismo, pero la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tiene dos artículos que bastante trabajo costaron a los periodistas en el país. Que bastantes luchas, bastantes cárceles, bastantes persecución costaron a los periodistas del país. Uno se refiere a la libertad de expresión, que es el artículo 57, que dice que todos tenemos derecho a expresar a viva voz y por escrito y por todos los medios las ideas que querramos, pero que somos responsables de las cosas que decimos. Y otro que garantiza el derecho de la población a estar oportuna y verazmente informada. Ese derecho está siendo vulnerado por la actitud responsable de estos periodistas que dicen que el día de hoy no hay nada que celebrar. Pues nosotros estamos aquí, estamos en cadena nacional y estamos a sala llena en el teatro Teresa Carreño para demostrarles que sí hay muchas razones para celebrar aquí en Venezuela. Lo que pasa, compatriota, es que... Un saludo para Irapa y sobre todo para Campo Claro de Irapa, la tierra donde nació mi mamá. Un abrazo para los de Irapa que vinieron, miren la tropa de Irapa. Mire, a propósito de eso, fíjense qué bonito, ¿no? Y Ernesto hablaba de la patria. Y una de las cosas que esta tropa tan hermosa que está reunida aquí en el Teresa Carreño el día de hoy está defendiendo es ese concepto de la patria. Porque allí en esos compatriotas que yo reconozco, ellos me reconocen, porque nacimos en el mismo pueblito del Estado Sucre, está la patria. La patria no es esa que le están diciendo a los muchachos. La patria es donde nosotros nacimos. La patria es donde nacieron nuestros abuelos. Donde nosotros enterramos a nuestros antepasados. Donde está nuestra cultura, nuestras razones de vida, donde están nuestros recuerdos. A donde volvemos cada vez que queremos reconciliarnos con nosotros mismos. La patria es algo que se lleva por dentro, que se siente como la sentía el libertador. Y no va a venir ninguna campaña mediática, y esta tropa sí se lo garantiza, a cambiarnos la patria por cualquier otra cosa. La patria bolivariana es sagrada. Y nosotros, como sagrada, la defendemos y la vamos a seguir defendiendo. Miren, bueno, vamos a hablar un poquito de la Asamblea Nacional y de esta guerra simbólica que tenemos, de esta guerra simbólica que estamos viviendo ahora. ¡Viva la guerra! 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 Miren, compatriotas, es Asamblea Nacional. Ya nosotros sabemos que va caminando para atrás como el cangrejo, ¿verdad? que quienes se presentaron como una opción de cambio y renovación no son sino los agentes de una trampa, de un engaño para la restauración del viejo orden. Eso lo sabemos, ¿verdad? Aquí estamos claros. Esa mayoría circunstancial que tiene la Asamblea Nacional hoy día está haciendo todos los méritos para que el pueblo lo desconozca porque no está trabajando en favor del pueblo. Esos diputados y esas diputadas están allí solamente defendiendo sus privilegios, sus antiguos privilegios y los antiguos privilegios de las élites que gobernaban en Venezuela. Y en ese sentido, yo voy a denunciar formalmente el día de hoy, ya hemos conversado en algunos espacios, lo que pretende hacer la derecha en la Asamblea Nacional porque ya presentaron en primera discusión dos proyectos de leyes que van para atrás que son la restauración del viejo orden, una reforma de la ley orgánica de telecomunicaciones y una ley que se llama algo así como ley de transmisiones especiales y otras cosas más, que ha sido presentada y presentada y presentada por los mismos sectores de la derecha y que pretende regular las transmisiones oficiales. Esta transmisión, por ejemplo, sería regulada por esa ley. Yo quiero hacer alusión a un trabajo que la gigante del periodismo venezolano... ¿Ustedes saben quién es la gigante del periodismo venezolano? ¿No la conocen? La directora del Correo del Orinoco, de Cire Santos Amaral. Un trabajo que esta gigante de la comunicación presenta hoy en el Correo del Orinoco que no puede dejar de leer ninguno de los asistentes a este acto. Tiene un artículo, un decreto del libertador Simón Bolívar en el que habla de la libertad de expresión. Lo vamos a leer porque esa ley de transmisiones especiales es una cosa increíble lo que pretende hacer la derecha. Va a echar para atrás la historia hasta el año 1819. Porque esa ley pretende decirle al presidente de la República y a los poderes públicos qué pueden decir y qué no pueden decir en una cadena nacional. Pretende decirle previamente, estableciendo censura previa, pretende decirle a qué cosas se puede referir el presidente de la República y a qué cosas no se puede referir. Y además pretende ponerle un tiempo y lo peor es que una vez consumido ese tiempo que según recuerdo en el proyecto muy mal redactado hecho por bufetes externos a la Asamblea Nacional después de transcurrido esos 20 minutos el tiempo extra se lo cobrarían al presidente de la República como si fuesen espacios comerciales en los canales de televisión. Entonces desde aquí desde aquí compatriota le vamos a leer lo que en el año el 7 de agosto del año 1819 atención, oído, oído el 7 de agosto del año 1819 decía el libertador Simón Bolívar en un decreto el derecho a expresar sus pensamientos y opiniones de palabra por escrito o de cualquier otro modo es el primero y más estimable bien del hombre en sociedad. La misma ley nunca podrá prohibirlo pero tendrá poder de señalar justos límites haciendo responsables de sus impresos palabras y escritos a personas que abusaran de esa libertad y dictando contra este abuso penas proporcionales 1819 y la derecha el partido primero justicia principalmente en este caso trae una ley que echa para atrás que va en retroceso a este decreto del libertador Simón Bolívar porque establece la censura previa un derecho que se ganaron de Cire Santos E. Arle Herrera Jesús Romero Anselmi Julio Cabello León Olivier Alcides Castillo muchos de los aquí presentes Manrique ¿verdad? se lo ganaron en la calle con persecución y represión este trabajo que está muy bueno tiene algunos episodios de lo que significó las violaciones entonces al derecho a informar al derecho a la libertad de expresión en la Cuarta República habla aquí en los tiempos de Rómulo Betancur prohibida mención a cualquiera de los partidos de izquierda allanamientos al Clarín a Tribuna Popular y a la razón de Marco Aurelio Rodríguez disparen primero y averingüen después era la orden sin derecho a pataleo no menos hizo el gobierno de Raúl León y que mantuvo su política contra los periodistas y medios que se identificaban con la izquierda fueron presos Eliazar Díaz Arangel Federico Álvarez Julio Cabello y procesados por rebelión militar fue asesinado el doctor Alberto Lovera y porque hizo unos comentarios sobre la vileza de esa acción en su programa radial fue preso y procesado el periodista Jesús Romero Anselmi en el primer gobierno de Rafael Caldera fue allanada la UCB sacada la escuela de periodismo del recinto universitario y fue sometido a juicio militar el periodista merideño Hildebrando Méndez Arellano la censura llegó al cine y prohibieron el último tango en París allanan la revista Reventón y meten presos a Enrique Rondón y a Richard Izarra quien eran entonces jóvenes periodistas el entonces senador Miguel Ángel Capriles editor del vespertino El Mundo se refugió en la embajada de Nicaragua porque lo buscaban por reproducir un trabajo que estos dos jóvenes periodistas publicaron en el diario El Reventón después vienen los tiempos de Carlos Andrés Pérez la rebelión cívico-militar y viene la censura a los medios enviar censores a los medios para tachar informaciones que no podían salir la suspensión de las garantías las persecuciones tras los alzamientos del 4 de febrero y pare usted de contar esa es la historia que volteó Hugo Chávez Fría y aquí hay un episodio al que yo me quiero referir que reseña aquí de Cire Santos a Amaral dice que en los tiempos de Luis Herrera Campins el programa Habla el Presidente se transmitía en cadena era pregrabado y las preguntas de los periodistas se consignaban previamente esos fueron los tiempos de la desaparición de Noel Rodríguez cuyos restos cuyos restos encontrados 40 años después fueron entregados a sus familiares en tiempos de revolución quería hacer referencia a este programa porque bueno allí está Jessica Sosa aquí está Mario Silva están los muchachos de Zurda Conducta está Ernesto Villegas todos nosotros hablamos con Hugo Chávez a través de la televisión tuvimos ese privilegio y a nosotros nunca los ministros que están aquí pueden dar fe nunca nos dijeron pregúntenle esto a Hugo Chávez o no le pregunten esto a uno Chávez nosotros tuvimos la plena libertad de conversar con ese gigante de la historia del tema que nosotros decidíamos porque esa es libertad de expresión ese Hugo Chávez que le dio la palabra al pueblo y lo hizo comunicador que le dijo usted tiene el derecho a hablar como cualquier otro y los medios de comunicación son solamente la vía para que ese pueblo se exprese en esa batalla estamos camarada y ahora estamos en una batalla simbólica digo ya para terminar donde los donde la los referentes se voltean nuestros héroes nuestros mártires son mal utilizados nuestros símbolos esas conquistas por la libertad de expresión por la democracia por los derechos humanos que costó tanto en este país son invertidos y se nos presenta como mártir a quien ordena violencia y muerte se nos presenta como libertadores a quienes no buscan sino restaurar la opresión en Venezuela se nos presenta como cambio y renovación lo que no es sino la restauración de un régimen opresor la restauración de cercenar los derechos y las libertades que tenemos todos y todas hoy aquí por eso la batalla es de los símbolos y si alguna cosa tenemos que hacer nosotros como camaradas que lo hemos venido haciendo pero es bueno esta reflexión para este escenario tan entusiasta tan alegre tan combativo tan fuerte tan militante tan revolucionario tan victorioso como es la tropa chavista es buscar la verdad allí en las catacumbas del pueblo como decía el comandante son tiempos de confusión tiempos donde las verdades se nublan y nosotros tenemos el deber de captar el momento en que esa verdad emerge porque siempre emerge y emerge del mismo pozo sagrado que es el pueblo captarla y buscar allí en esa mirada humilde en esa respuesta cotidiana las respuestas que nosotros estamos buscando a tantas preguntas no tenemos que buscarlas en salas de redacción no tenemos que buscarlas en símbolos y en esa representación de los egos en que se ha convertido la comunicación hay que buscarla allí en la mirada del humilde en la palabra del humilde que allí vamos a conseguir las respuestas camaradas ese es el reto que tenemos hoy y si es cierto presidente que todos nosotros pero sobre todo usted su familia la familia del liderazgo de la revolución son sometidos a la destrucción moral más cruel la palabra está diversada cada adelanto es objeto de burla de descalificación de desmoralización lo que busca la derecha es matar la moral del chavismo por eso nuestro trabajo diario es restaurar y superar la moral del chavismo y le decimos hoy al presidente Maduro que esta tropa presidente reconoce su trabajo sabe sabe de sus noches sin dormir sabe de que usted no tiene vida propia que está día y noche tratando de contrarrestar el aluvión de ataques que está viviendo la revolución bolivariana y sabemos que usted lo hace porque usted es hijo de Chávez y que cuente con nosotros que nosotros también somos hijos de Chávez y no nos vamos a rendir no nos vamos a cansar nos vamos a mantener firmes porque esta revolución vale la pena esta patria vale la pena es la más hermosa de toda la patria porque es la patria latinoamericana es la patria humanista y chavista que nos legó el comandante Hugo Chávez por eso comaradas compatriotas nosotros viviremos muchas gracias esta tarde de moral de rebeldía de resistencia en esta tarde nos acompaña el Estado Mayor de la Comunicación una instancia creada por nuestro presidente Nicolás Maduro Moros por nuestro ministro José Luis Marcano y en esta tarde nosotros queremos compartir con ustedes esta batalla titánica Estado Mayor de la Comunicación se crea en tiempos de guerra y nos compromete nos obliga a la disciplina y a la militancia con la misión de democratizar la comunicación de enfrentar en la calle a la guerra mediática y estos jóvenes muchachos muchachas se han desplegado por todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela con el Partido Socialista Unido de Venezuela con los integrantes del Congreso de la Patria con los MAC Medios Comunitarios Alternativos y con todos los revolucionarios y revolucionarias que quisieron sumarse a este gran batallón que es el Estado Mayor Comunicacional para hablar un poquito de esto y otras tareas que hemos desarrollado como militantes como soldados de esta revolución Bolivariana el ministro Marcano va a explicar un poco de qué se trata esta instancia Gracias Muy buenas tardes compañeros compañeras comunicadores de la patria a todos muchas gracias Presidente por darnos la oportunidad de compartir el día de hoy con usted teníamos muchas ganas y primera vez que lo hacemos a este nivel un encuentro nacional vaya el reconocimiento para todos los compañeros y compañeras que desde muy temprano incluso algunos salieron en horas de la noche de ayer con muchísimo entusiasmo hemos visto en las redes sociales prácticamente en todas el entusiasmo de nuestros comunicadores de la patria por participar en este evento brevemente quisiera exponer algunos elementos del Estado Mayor de Comunicación una instancia que usted instruyó crear el año pasado y de la cual forman parte todos estos compañeros y compañeras con muchísima experiencia con muchísimo que dar todavía para la República Bolivariana de Venezuela así que vamos a mostrar brevemente de qué se trata el esfuerzo que se ha hecho durante los últimos meses el presidente Nicolás Maduro promueve la conformación del Estado Mayor de la Comunicación instancia que consolida la política informativa de la revolución desplegado en batalla en los cuatro puntos cardinales de nuestra geografía este equipo de militantes socializa junto al pueblo comunicador una manera eficaz y eficiente de asumir la guerra de cuarta generación impuesta por la derecha nacional e internacional en una primera fase de este esfuerzo se diseñaron agendas de trabajo para acercar hasta comunicadores alternativos institucionales equipos del PSU y periodistas en general lineamientos emanados desde el Ministerio para la Comunicación e Información basados en temas de interés nacional un segundo paso fue crear espacios para el debate de los cuales se obtuvo valiosa data que se utilizará para fortalecer la política comunicacional del gobierno bolivariano en una tercera instancia se realizaron talleres sobre comunicación digital así como asambleas y conversatorios con diversos colectivos de la comunicación contando con la participación de compañeros de otros países para evaluar las líneas del documento central de la plenaria de este Congreso de la Patria capítulo comunicación hoy recordamos al Comandante Eterno Hugo Chávez como el comunicador número uno que es cuando dice debemos formar educar e informar a nuestro pueblo para generar saberes y conocimientos que nos lleven a fortalecer nuestras conciencias estado mayor de la comunicación trinchera del pensamiento en defensa de la verdad Presidente quiero decirle compañeros comunicadores patriotas que las propuestas que durante los últimos dos meses hemos recorrido en las 24 entidades del país las que se han tomado con la participación de toda nuestra plataforma de comunicación medios comunitarios y alternativos estructuras de comunicación de instituciones públicas medios públicos medios privados incluso afines y defensores de la patria que se han sumado a participar en estos espacios colectivos de comunicación digital colectivos de redes sociales han expuesto sus aspiraciones sus visiones sus propuestas en un documento que le hemos entregado Presidente y allí hemos recorrido hemos recogido los planteamientos de los más distintos sectores de la comunicación creo que el momento en el cual nos encontramos nos ubica en la necesidad de adecuarnos a nuevas circunstancias es nuestro presidente líder de la revolución bolivariana quien nos ha pedido a todos los comunicadores en primera línea de batalla renovarnos en nuestro discurso renovarnos en nuestras habilidades en nuestras capacidades en nuestras maniobras operativas para tener una comunicación mucho más efectiva mucho más eficiente una comunicación que a su vez se adecue a las nuevas aspiraciones del pueblo venezolano las aspiraciones del pueblo venezolano gracias a la revolución bolivariana no son las mismas de hace 20 años hay nuevas aspiraciones y particularmente en los sectores jóvenes de nuestra población hay expectativas señor presidente compañeros comunicadores respecto a lo que ofrece para el futuro la revolución bolivariana nosotros hoy tenemos muchos retos pero yo les digo y los invito a que sumamos el reto de adecuarnos a esas nuevas aspiraciones como un reto fundamental de la comunicación que realizamos y asumir ese reto ese reto pasa por adecuarnos a distintas circunstancias una de ellas las nuevas formas de comunicación nuestro pueblo particularmente nuestros sectores jóvenes hoy consumen información de un modo diferente al que lo hicieron nuestros padres al que lo hicieron nuestros abuelos nosotros tenemos resguardando nuestros modos de comunicación convencional la propaganda el uso de la televisión la radio la prensa escrita resguardando todos esos espacios debemos tener cada vez mayor presencia en el campo de la comunicación digital por ello hemos hecho el planteamiento de los talleres de comunicación digital que se realizaron en todo el país en una primera fase podemos decirle señor presidente más de 3 mil comunicadores de toda la plataforma asistieron en sus estados a estos talleres de comunicación digital y ahora vamos hacia una nueva fase tenemos un nuevo reto y hay planteamientos que le hemos realizado sobre este campo la necesidad de avanzar con muchísima más fuerza con una política de la revolución bolivariana en la adecuación a las nuevas tecnologías en la adecuación a la comunicación digital creemos fundamental y ha sido el espíritu con el cual todos estos compañeros se han desplegado en el territorio nacional creemos fundamental que nosotros avancemos en un solo cuerpo la articulación es indispensable para poder superar la coyuntura en la cual nos encontramos por ello hemos pedido que ningún medio comunitario se vea a sí mismo como un ente único que ningún medio de comunicación o corresponsabilidad de medio público se vea a sí mismo únicamente que ninguna instancia de comunicación de un ministerio una alcaldía una gobernación se vea únicamente a sí mismo veámonos todos compañeros comunicadores patriotas como un solo ente como una sola plataforma la plataforma de comunicación de la revolución bolivariana de nuestro comandante Hugo Chávez que hoy lidera nuestro presidente Nicolás Maduro podemos decirle presidente que hemos hecho un gran esfuerzo para mapear las condiciones comunicacionales con las cuales cuenta la revolución bolivariana hay más de 500 medios comunitarios en todo el territorio nacional nosotros tenemos más de 15 plataformas de comunicación nacional televisora radio prensa escrita nosotros tenemos cientos de colectivos organizados en la comunicación digital en las redes sociales y aquí están muchos de ellos nosotros tenemos señor presidente y aquí hay una representación de ellos más de 5.000 estudiantes de comunicación social en la universidad bolivariana de Venezuela es decir es decir compañeros y compañeras camaradas nosotros tenemos todo lo que no tenemos es excusas no hay excusas para que nuestra comunicación no sea mucho más efectiva y adecuada a las nuevas circunstancias por tanto garantizar la articulación de todas estas plataformas es fundamental hoy aquí y con esto cierro señor presidente estamos un grupo de compañeros a los cuales usted le ha dado la responsabilidad grupo de compañeros muy jóvenes a los que le ha dado la responsabilidad de dirigir importantes espacios yo en nombre de esos compañeros me permito agradecérselo y citar aquí a un maestro de todos nosotros el profesor Edarle Herrera que en una de esas tantas reuniones del estado mayor de comunicación nos decía ser joven no es una virtud en sí misma ser joven es una época no voy a usar la palabra pero es una época chévere así lo asumimos nosotros los jóvenes a los que usted le dio la responsabilidad señor presidente nosotros vinimos a aprender de todos estos compatriotas de largas experiencias de cortas experiencias pero todos con un solo camino y unidos en una sola función la de la defensa de la verdad porque nosotros hermanos comunicadores estamos del lado de la verdad la historia nos ubica del lado de la verdad y nos ubica del lado de la verdad porque nuestra lucha porque nuestra causa es la correcta es la causa noble es la causa de las mayorías por eso la verdad es nuestra por eso estamos del lado correcto de la historia y por eso vamos a vencer muchísimas gracias compañeros y porque la verdad es nuestra tenemos que contarla y tenemos que decírsela a todo el mundo en estos momentos la comunicación atraviesa grandes retos atraviesa un momento yo creo que tan similar como cuando apareció la televisión por primera vez que fue toda una revolución en el ejercicio comunicacional atraviesa la 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 super plataforma que se ha transformado la comunicación digital rompe paradigmas históricos en el ejercicio de la comunicación abre las puertas a que millones tengan la posibilidad de comunicar pero también abre las puertas a que las cosas que se comuniquen por ahí sean puedan ser tergiversadas puedan ser usadas de manera errada y dañina como lo hacen permanentemente contra la revolución bolivariana y ese espacio en el que hoy se está dando la batalla no solo tiene un espacio nacional sino que también un espacio internacional de lucha y tenemos un gran reto para mostrar nuestra alternativa la alternativa bolivariana la alternativa de Chávez en ese sentido hay un invitado internacional que se encuentra el día de hoy aquí con nosotros quien también va a hablarnos que va a contarnos su experiencia y que nos va a hablar sobre estos retos de la comunicación actualmente y es el camarada Carlos Facio el camarada Carlos Facio es de Montevideo Uruguay es naturalizado mexicano ya tiene 40 años que emigró para México siendo refugiado de ACNUR al ser perseguido durante el gobierno de Juan María Borbaverri y de Videla al mismo tiempo en Argentina y se encuentra con nosotros el día de hoy aquí así que recibámoslo con un gran aplauso y escuchemos lo que estamos haciendo a escala internacional continental en nuestra patria grande bienvenido camarada buenas tardes compañeras compañeros comunicadores comunicadoras compañero presidente vayan unas reflexiones desde el acompañamiento como periodista nuestro americano somos muchos los compañeros periodistas que desde otros países hemos estado durante estos ya largos 17 años apoyando compartiendo también en los momentos difíciles la lucha del pueblo bolivariano y lo hacemos siempre también por qué no decirlo con el espíritu de el correo de Lorinoco un saludo a la compañera directora convocados por el estado mayor de la comunicación estamos reunidos hoy aquí porque el gobierno constitucional ilegítimo de Nicolás Maduro y la revolución bolivariana viven una agresión que la coyuntura se libra bajo la forma de una guerra no convencional irregular o asimétrica que responde a una doctrina del pentágono de Estados Unidos conocida como la dominación de espectro completo 2016 parece ser un año clave para los planes intervencionistas de Estados Unidos en nuestra América en el caso de Venezuela el guión del golpe de estado parlamentario de factura estadounidense contempla una nueva etapa de intoxicación desinformativa a través de los medios de difusión masiva bajo control monopólico privado en particular los electrónicos combinada con medidas de coerción psicológica unilaterales y de alcance extraterritorial y con un vasto accionar subversivo articulados con redes sociales partidos políticos dirigentes de la derecha internacional poderes fácticos y grupos económicos transnacionales y la injerencia de organismos regionales condenados por la historia como la organización de estados americanos oea decía que la nueva fase intervencionista contra la revolución bolivariana responde a las directivas del pentágonos sobre enemigos asimétricos y guerras no convencionales irregulares o de cuarta generación que no se circunscriben a las reglas establecidas por los códigos y las normas internacionales de convivencia pacífica entre las naciones y evaden las restricciones fronterizas de los estados incluso mediante el uso de fuerzas terciarizadas que como ha venido ocurriendo desde la vecina Colombia echa manos de grupos paramilitares escuadrones de la muerte y organizaciones mercenarias la dominación de espectro completo abarca una política donde lo militar incluida la inteligencia lo político lo económico financiero la desinformación mediática lo cultural y ahora también lo jurídico parlamentario como vemos en los casos de Argentina Brasil y Venezuela tienen objetivos comunes dado que el espectro geográfico espacial social y cultural para imponer la dominación se necesita manufacturar el consentimiento es decir colocar en la llamada sociedad civil determinados símbolos y sentidos comunes que de tanto repetirse se incorporan al imaginario colectivo de manera acrítica e introducen como única la visión del mundo del poder hegemónico eso implica la formación y manipulación de una falsa opinión pública legitimadora del modelo de dominación imperial con base en la distorsión de los parámetros y el pensamiento perdón de los parámetros de la identidad de ontología y la ética periodística mediante la fabricación de noticias con base en inventos y falsedades haciendo aparecer mentiras como verdades en un descomunal falso positivo se logra generar grandes campañas de excitación mediática y un clima de desestabilización psicológica facciosa a la vez que fomentar un odio inquisitorial clasista y racista a través de una guerra económica que atiza el enojo de amplios sectores de la población hoy podemos ratificar que todo estaba contemplado dentro de la doctrina de espectro completo del pentágono recogida en el documento de Yo Inventur 2020 para la guerra no convencional y que en el caso venezolano el plan desestabilizador incluyó la instigación de la violencia fratricide y las guarimbas este método político criminal empleado por la sedición contrarrevolucionaria y la posterior construcción del terrorista Leopoldo López como preso político lo que es complementado con la estigmatización y satanización del gobierno patriótico de Nicolás Maduro y la tácita legitimación de un eventual intento de golpe parlamentario de una derecha vernácula encangrejada y retrógrada que huele a azufre Dios los cría y ellos se juntan en los últimos meses la diplomacia de guerra de Washington ha instigado al secretario general de la OEA Luis Almagro a que presiona al gobierno venezolano con la amenaza de aplicar la carta democrática de su caduca organización asimismo en una clara actitud injerencista el propio secretario de Estado John Kerry ha dicho que Venezuela marcha en la dirección equivocada mientras hasta su último día de gestión en enero pasado el ex jefe del comando sur del pentágono general John Kelly no dejó de conspirar y ahora sabemos que su sucesor el almirante Curtid ha puesto en marcha desde febrero pasado la segunda etapa de la operación Venezuela Freedon que bajo la premisa de una crisis humanitaria provocada intencionalmente de manera encubierta en la fase uno de ese plan prevé ahora una intervención humanitaria con apoyo de organismos multilaterales como la OEA eventualmente la ONU y algunos países vasallos de la región esto es la salida rápida en la que se montó el discurso de la reacción que llegó a la asamblea nacional en diciembre todo indica todo indica que seguirán días y meses de definición y de una agudización de las contradicciones de clase internas entendemos que en las misiones sociales en las comunas en las milicias populares en las distintas estructuras del poder popular horizontalizado y territorializado está la reserva de la revolución ahí en las catacumbas de las que habló el compañero Maduro está el nuevo sujeto histórico de esta revolución de nuevo tipo de esta democracia participativa y protagónica ahí hay un pueblo organizado que ha venido reelaborando su identidad nacional con eje en el bolivarianismo la construcción del socialismo y la defensa de la patria que hoy tiene como tarea principal contener y neutralizar la ofensiva imperialista y al neofascismo criollo es en ese contexto que se inscribe la batalla comunicacional y de allí la urgente necesidad de articular los medios públicos con los comunitarios los alternativos y las redes digitales patrióticas en la comunicación está la fuerza de la palabra y la palabra clave en la batalla de las ideas y en la búsqueda de los burócratas la canciller Delsi Rodríguez ha venido consolidando una diplomacia de los pueblos Delsi Rodríguez ha venido consolidando una diplomacia de los pueblos y ha hecho una heroica defensa de la soberanía nacional en Washington cantándole truco retruco a Luis Almagro a su vez el compañero presidente Maduro ha opuesto una diplomacia de paz a la diplomacia de guerra de Washington ha dicho que esta es una revolución pacífica pero no desarmada y es sabido que a toda revolución se opone una contrarrevolución el chavismo ha logrado forjar una unidad cívico-militar y la historia enseña que hay coyunturas en que frente a una intervención extranjera el país agredido responde con la forma de lucha que corresponde si Venezuela está siendo asediada por una guerra de espectro completo la respuesta debe ser integral en abril pasado nos decía el general Jacinto Pérez Arcai que el ejercicio de las armas conlleva el concepto de patria y la defensa de la patria es la tarea de la hora que convoca por igual a los militares y los civiles patriotas incluidos en la primera fila a las y los periodistas y comunicadores de este proceso popular revolucionario muchas gracias esta tarde nos toca también a Gustavo Villapol y a esta reportera Isbemar Jiménez presentar a un hombre humilde a un hombre que baila salsa con destreza que es percusionista que tiene su compañera de baile también a un hombre que es chofer chofer de metrobús a un hombre que también le gusta el rock a un hombre cuyo bigote y cuyo silbido vuelve loca la ultraderecha un hombre valiente un hijo de Chávez un hermano nuestro un hombre que ha llorado con nosotros que ha caminado con nosotros este camino luego de la partida física de nuestro comandante Chávez un hombre mestizo como tú y como yo así es Isbemar además este hombre es un gran comunicador popular es un gran comunicador popular yo tuve la posibilidad de conocerlo en el primer número del periódico 4F valga la cuña en cadena nacional y ahí me di cuenta me sorprendió el gran conocimiento que tenía sobre el tema de los periódicos que sabía cómo funcionaba una prensa plana que sabía lo que era una plancha que sabía lo que era una rotativa así que además además de todo esto de lo que tú nos describes es un gran comunicador popular porque viene de la militancia de izquierda así que sin más preámbulos yo creo que ya sabemos de quién estamos hablando desde nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro recibámoslo con un aplauso que viva el día nacional de los periodistas y comunicadores sociales que viva el pueblo comunicador bueno camarada saludo a toda Venezuela desde aquí desde esta plenaria del congreso de la patria frente a las amenazas de la asamblea nacional adecoburguesa congreso de la patria en la calle congreso de la patria de la verdad ahí está el centro un saludo pues a todos los invitados nacionales internacionales gracias hermano por tanta tanto cariño tanta solidaridad saludo especialmente Ana Alborotado mucha juventud aquí entre las nuevas generaciones de comunicadores y comunicadoras de la sociedad agradezco las palabras del compañero uruguayo mexicano Carlos Facio y un saludo al periódico La Jornada desde aquí desde Caracas igual agradezco la presencia en todas las instancias del congreso de la patria de desde España desde España nuestra amada España que viva España España Fernando Fernando Casado periodista 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 ahí tiene su libro joven español igual igualmente igualmente desde Chile compañera periodista directora del histórico periódico de la época de Allende de la resistencia y de toda esta época la compañera Francisca cabieses un saludo creo que tenemos un pase ahora con Chile me dicen con Manuel cabieses me dicen que hay un pase en vivo vía Skype con Atilio Borón en Argentina y con Luis Hernández en México mira Atilio Borón tiene su público aquí igualmente saludo a Luis Bilbao camarada periodista escritor argentino amigo y hermano de nuestro comandante Chávez y saludando a estos queridos hermanos invitados aprovecho para agradecer toda la solidaridad mundial que diariamente se da a través de las redes sociales movimientos sociales en la gran batalla por la verdad de Venezuela no solo es que estamos enfrentando una guerra psicológica política una guerra no convencional interna no no solamente estamos enfrentando una agresión política comunicacional de carácter mundial contra la dignidad de Venezuela y contra la revolución bolivariana como bien lo decía Carlos Facio este compañero uruguayo mexicano yo inclusive podría decir ya siendo fuerte la agresión nacional la guerra de carácter no convencional interna del país ya siendo intensa criminal violenta malvada perversa yo creo que la agresión mediática mundial es el doble de fuerte de intensa y de extensa a la agresión interna la agresión mundial que hemos sido objeto el último año y este primer semestre del año es el doble de fuerte de la agresión nacional de los medios de la burguesía y empiezo por allí porque uno podría preguntarse oye ¿por qué esto? ¿cómo se puede articular una fuerza de las televisoras mundiales todas? aprovecho para saludar a los directores directoras trabajadores trabajadoras luminitos asistentes periodistas obreros obreras secretarias secretarios cableros cableras a todos los trabajadores y trabajadoras del sistema público de comunicación del sistema bolivariano a venezolana de televisión a vive tv a tv fam a tv albacina ciudad a ávila televisión a katia tv a antv que sobrevivió la agresión ramos alupiana los ramos alupianos que nos persiguen la radio nacional telesur un aplauso especial a telesur que sería de este mundo sin telesur pedevesa tv colombeia radio nacional patria tv katia tv ya la nombré bueno y empezábamos fíjense primero por allí hay que ver la magnitud de la agresión internacional y todas las radios correcto un aplauso a las radios radio nacional ybkae a las radios comunitarias a nivel nacional la radio del sur a n radio la mejor emisora de salsa del caribe bueno y a todos los medios de prensa a correo del orinoco a ciudad caracas a la ciudad al concepto ciudad de todo el país ciudad petare ciudad cogedes ciudad maracay ciudad barquisimeto ciudad valencia maturín etc etc a los estudiantes y a las estudiantes de comunicación social de todo el país pero en especial a los que están aquí de la uuvb universidad bolivariana de venezuela muchachas y muchachos aquí hay una experiencia presente bien importante he estado yo leyendo los documentos que me ha hecho llegar el compañero luis josé marcano ministro de comunicación e información quiero felicitarlo por todo el trabajo que se viene haciendo por la defensa de la verdad por la defensa del derecho a la paz a la soberanía de nuestro país a todo su equipo aquí hay varios ex ministros y ex ministra por ejemplo Tania Díaz hoy diputada y defensora de las ideas de la revolución en la asamblea nacional Tania Díaz recuerde ustedes fue ministra de comunicación e información del presidente Chávez en su momento Ernesto Villegas Poljab fue el último ministro designado por el comandante Chávez en el año 2012 y yo ratifiqué por un tiempo hasta que se fue a otras batallas de Cire Santos Amaral de Cire Santos Amaral para los caraqueños como yo nacido y criado aquí en Caracas cuna de Simón Bolívar y de Huaycaipuro de Francisco de Miranda de Andrés Bello de Simón Rodríguez esta cuna nuestra Caracas nosotros crecimos escuchando porque ella empezó muy jovencita muy niña empezó en Radio Rumbos Radio Rumbos informa Tiling 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 de Cire Santos Amaral y arrancaba la voz cuando arrancaba la voz de Cire Santos Amaral uno se ponía así mira Cilia mosca porque algo estaba pasando y después de Cire Santos Amaral se convirtió en una de las mejores periodistas de el periódico Últimas Noticias cubriendo la ciudad de Caracas cubriendo la fuente política así que deciré en la generación que crecimos en los años 70 y 80 siempre fue una referencia de valentía de coraje de honestidad de defensa de la libertad de expresión cuando era sometida a embates brutales de persecución de manipulación esto lo digo para las generaciones presentes que están creciendo y que ya son dueñas del futuro para que sepan nosotros cuando íbamos estábamos en el sindicato del metro entre otras cosas y íbamos a última noticia buscando que nos sacaran un pelín así ustedes creen que en aquella época los conflictos sociales las movilizaciones las luchas sociales eran noticias o eran cubiertas por los medios de comunicación no existía la programación de la burguesía cuando es gobierno se basa en tapar los conflictos en taparlos en criminalizarlos y en colocar en el centro de la comunicación masiva de los grandes medios solamente la farándula para tratar de entretener y en muchos casos embrutecer a nuestros pueblos vanalizar la conciencia los temas de interés de nuestros pueblos eso lo conocimos nosotros bastante unas televisoras en sus noticieros en sus horarios estelares pendientes de si iba a pasar esto aquí y esto allá nunca jamás más bien nosotros teníamos que bregar bien duro si queríamos que alguna de nuestras reivindicaciones tuviera algún tipo algún tipo de mención marginal teníamos que buscar a los periodistas valientes en esa creo que de Ciré Santos Amaral se ganaba la copa américa la medalla de oro de la valentía para que las luchas nuestras por lo menos tuvieran algún reflejo aunque fuera pequeño en los medios masivos de comunicación social esa es la larga trayectoria y me alegra mucho que este congreso de la patria compañeros compañeras del estado mayor saludo todo el estado mayor promotor del congreso de la patria me alegro mucho que este congreso de la patria de comunicadores sociales haya logrado recoger de manera amplia todas las formas de ser de pensar todas las experiencias de todas las épocas de los últimos 60 años para acá de la resistencia de nuestro pueblo por la verdad y por el derecho al futuro veo a muchos compañeros aquí presentes les extiendo mi saludo muy especial unos con más experiencia otros con menos experiencia por aquí estaba hace un rato Omar Cruz por ahí lo veo con su camisa amarilla al lado de parafraseando Frazo está flaquito vale Frazo es una leyenda del correo del orinoco pero de la primera etapa ya él como no había cámara él dibujaba los acontecimientos de la guerra de la independencia Frazo camarada entre otros compañeros Orlando Hugueto por ahí Orlando Hugueto que le ganó todos los premios de fotografía Frazo se le echó al pico estos compañeros Frazo y Orlando Hugueto fueron vitales en esos años 89 90 91 92 para que quedaba quedaba registrada la memoria gráfica de la rebelión de un pueblo que se decidió a romper las amarras con la vieja república adeco burguesa entre otros compañeros que logro ahí está César Solórzano también camarada periodista un aplauso el preso político más antiguo de cárceles de Ramos de Ramos de Ramos de Ramos César Solórzano estuvo 17 años secuestrado en el cuartel San Carlos y aquí está mira consecuente perseverante y al frente de la revolución bolivariana comunicacional César Solórzano mi reconocimiento hermano cuánto te admiré siendo muy niño y empezando estas luchas revolucionarias nunca te había conocido pero tu nombre si corría con el nombre de David Nieves y tantos otros torturados bueno hermano hay muchos otros compañeros a todos les extiendo un abrazo son diversas generaciones de luchadores de luchadoras que hoy ahora venimos a organizarnos a agruparnos en el Congreso de la Patria un saludo al Estado Mayor los voy a saludar a todos uno por uno y le damos una ovación a Martín Pacheco una guará pues don Martín Pacheco fundador del periodismo televisivo en Venezuela y anda mira anda fino todavía Martín Pacheco una autoridad del periodismo televisivo nacional decano del periodismo televisivo igualmente Néstor Francia camarada escritor periodista narrador jodedor se me chifoteó pido perdón no me vayas a aplicar la ley de Ramos Alú igualmente bueno deciré Santos Amaral María Teresa Gutiérrez hermana compañera Mario Silva no tiene carnet Mario Silva no tiene carnet no tiene carnet William Castillo compañero de muchos años de la revista Coillú ahí está Raúl Casal también la revista Coillú Coillú ustedes saben qué significa Coillú la alborada en lengua guaraní desde aquí recordamos a Joel Atilio Casal gran camarada internacionalista y revolucionario del Paraguay igualmente Isbemar Jiménez tiene su público gran bailadora de salsa también de Radio del Sur y Radio Nacional Alejandro Silva compañero Radio del Sur Tania Díaz María Alejandra Díaz Las Díaz Felipe Saldivia Don Felipe compañero Jean Francis Colina La Negra Ernesto Villegas Don Mauricio Rodríguez muy amigo de Rajoy Emilio Álvarez Alejandro Armao de los Infocentro un saludo a los Infocentro el gallo de la mañana Hernán Canorea el gallo mayor Heidy Domínguez presidenta de Ávila TV Jason Rauseo Cachicamo de las redes sociales el Cachicamo Arín Rodríguez Arín Rodríguez Daimi Peña Radio del Sur El Ricky Martin de la televisión Jordán Rodríguez Alberto Aranjibel Naguarabue Luis José Marcano el jefe el jefe de Ricky Martin Jorge Antonio Gómez presidente de la Villa del Cine hay cuantas cosas hay que hacer de la Villa del Cine camarada Pedro Carvajalino zurda conducta la camarada Patricia Villegas Telesur en tal supuesto de mando ya en Telesur Gustavo Arriaza jefe gerente Teresa Carreño y el camarada Charles Méndez miembros todos del Estado Mayor Comunicacional yo quiero felicitarlos a ustedes a todos por las asambleas que se han desarrollado a nivel nacional en todos los estados hemos cubierto ya una primera etapa de motivación encuentro organización definiciones de tareas aquí yo tengo el documento central con todas las propuestas las he revisado con detalle una por una se los digo creo que tiene una gran coherencia conceptual estratégica todo el documento para la batalla comunicacional por la defensa del derecho a la independencia a la paz y a la verdad de Venezuela nacional e internacionalmente yo creo que estamos en el mejor momento de la batalla comunicacional si hacemos los esfuerzos y guiados por estos conceptos elaborados colectivamente a partir de todas las asambleas reuniones de trabajo el Congreso de la Patria asume las riendas colectivas de la batalla por la verdad de Venezuela desenmascarando toda la casta y la mafia de coburguesa que ha tomado el control de la contrarrevolución y levantando la moral combativa la moral combativa de millones que creen en la paz en la independencia en el derecho a la participación a la democracia que quieren vencer la guerra económica que están hastiados de la guerra económica que están haciendo pelucones bachakeros y todos estos sectores de la antipatria así lo creo Congreso de la Patria creo que estamos iniciando el mejor momento comunicacional de la revolución bolivariana y ustedes son los protagonistas ya directos de esta batalla que ha arrancado por la verdad de Venezuela es lo primero que quiero puntualizar decíamos que la batalla internacional es muy importante entonces yo creo compañeros de Estado Mayor Ampliado Nacional e Internacional compañeros y compañeras de los equipos regionales municipales parroquiales locales compañeros de radios comunitarias de periódicos locales periódicos nacionales televisoras comunitarias televisoras nacionales internacionales escritores batalladores yo creo que nosotros ameritamos afinar ampliar y expandir el esfuerzo por la batalla en defensa del derecho a la independencia a la paz y en defensa de la verdad de Venezuela a todos los niveles en el campo internacional empezando por América Latina y el Caribe nosotros tenemos que desplegar políticas lineamientos mensajes delegaciones que cubran todos los países de la América Latina y que permitan vacunar estas sociedades hermanas con un poco de verdad vacunar con la verdad estamos enfrentando un monstruo monstruo ya no es la prensa escrita solamente que dedica en cada país artículos información todos los días para convertir el caso venezolano en el caso ejemplo para detener los movimientos populares antineoliberales que ustedes saben se levantan y ya van prefigurando una nueva ola de cambios y transformaciones populares en América Latina y el Caribe lo levantan con un objetivo tratar de convertir a Venezuela en el mal ejemplo primer lugar ya no es el comunismo de la Unión Soviética ya no son los comeniños de los 60 70 no ahora es la revolución bolivariana ahora es Venezuela eso es negativo de por si verdad pero yo le doy la vuelta y digo para nosotros es una gran oportunidad para abrirle las puertas a la verdad hermosa que tiene el pueblo de Venezuela en estos 17 años y cuando decimos defender la verdad es defenderla como verdad integral todo lo que hemos avanzado y logrado en educación en cultura en infraestructura en vivienda en vivienda en alimentación en deporte en derecho a la recreación y a la vida en salud pública en dignidad en independencia en democracia participativa y protagónica ¿cuántas cosas podemos hoy nosotros decir en construcción de una fuerza armada nacional sobre la base de una doctrina propia nuestra bolivariana raíz nacional una verdadera fuerza armada del pueblo que cumple su función máxima es garantizar la independencia la integridad de la patria garantizándola protegiendo al pueblo con una nueva moral con un nuevo honor con un nuevo compromiso en unión cívico-militar cuántas cosas y en cada uno de estos campos se pierde de vista los avances y los logros en la construcción de un país del siglo XXI y también mostrar nuestra falencia claro que sí esta palabra se utiliza mucho en portugués ¿verdad? en Brasil nuestra falencia mostrar nuestra falencia mostrar nuestros retos mostrar nuestros problemas también mostrar como un país al que se le cae el ingreso petrolero y su capacidad de importación en un 97% aquí no le ha faltado una escuela a un solo niño no le ha faltado universidad a un joven no le ha faltado atención de salud a nadie no ha sido despedido de su trabajo un trabajador uno y estamos rompiendo récord en cifras de empleo este año y estamos bajando la miseria la pobreza crítica y la pobreza en general un país que ha tenido el 97% de caída de sus ingresos en divisas internacionales está bien que estamos pasando momentos difíciles sí y los estamos enfrentando todos los días a toda hora cuando Tania decía tenemos un presidente pobrecito que no duerme yo duermo como YBKM duermo igualito a YBKM pero lo que sí es cierto estoy en vigilia permanente con mis compañeros del equipo de gobierno con mis compañeros de las fuerzas políticas revolucionarias del Congreso de la Patria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana atendiendo cada cosa preparando nuevos planes en la ciudad productivos ayer tuvimos una reunión hasta la una de la mañana ayer domingo vimos el juego Chile-Argentina en plena reunión preparando los planes productivos al detalle por cada rubro los planes distributivos para romper para romper las cadenas de la guerra económica y muchas otras cosas tomando un poco de las propuestas todos los días pendiente de todo así que vayamos a la defensa de la verdad en el campo internacional yo plantearía ese primer reto para el Congreso de la Patria hoy en el campo comunicacional hay pocas fronteras para no decir que no hay frontera yo por ejemplo comencé a utilizar las redes sociales siguiendo el ejemplo de nuestro comandante Chávez quien marcó la pauta a nivel mundial en el uso de las redes sociales Twitter en su momento y me he sorprendido por ejemplo en Facebook que los muchachos aquí está Mervin los muchachos llaman Care Libro ayer vimos también estábamos con dos televisores tremendo triunfo de la selección nacional de baloncesto 97 a 43 97 a 34 con los hermanos ecuatorianos tremendo equipo tenemos para revalidar el título suramericano de Bás que están invitados ahí está el poliedro de Caracas de este país en crisis celebrando el suramericano por lo más alto y con la mayor calidad que se haya conocido un suramericano acabamos de ganar el campeonato panamericano desgrima hace 48 horas poco se ha sabido nuestra saltadora triple Yolimar Rojas acaba de obtener hace dos días la marca más importante de este año 2016 y se vislumbra como medallista de oro en las olimpíadas una muchacha de la generación de oro es el sectarismo ¿vale? sectario que son ustedes así los enseñó Aritóbulo entonces primera gran tarea yo he visto debates de muchas delegaciones nuestras que han ido por el mundo siempre reconociendo la verdad ah que estamos viviendo los estertores finales del modelo rentista petrolero si que hay una gran transformación en la estructura económica y en la conciencia de toda la sociedad producto de eso si que la transformación es conmovedora y estremecedora si y en medio de eso la guerra la guerra 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 guerrita pues de carácter no convencional ahí están capturados pues varios dirigentes locales regionales y nacionales de los partidos de la ultraderecha capturados infraganti con fotos y videos promoviendo violencia bachakeril en varias regiones del país toda la semana pasada y la semana antepasada capturados así mira pa le pusimos los ganchos con el video con la foto con el testimonio con la prueba y ellos se han quedado mira callaíto a uno a uno los conseguimos con un poco de millones de bolívares por allá hay papá los que están declarando esos muchachos están cantando mejor que Pavarotti y a otros los conseguimos con otras armas por allá pero yo les digo estamos llegando a final del primer semestre yo tengo la fe absoluta y tengo la fe en la fuerza que tiene el pueblo y en los planes que vamos a echar a andar para reforzar la estrategia de la agenda económica bolivariana nosotros en este segundo semestre el año 2016 vamos a superar todos los embates que la guerra económica ha lanzado contra la mujer contra la familia venezolana tenemos que proponernos ese objetivo así que la primera gran tarea es defendernos en el mundo y yo decía que yo entré a facebook y me sorprendí con algunos videos de esos que se hacen a la gente en facebook le gusta más el lenguaje informal ¿cómo lo llaman? viral viral cuando uno anda caminando por un acto una calle uno agarra una camarita y graba bueno esos videos alcanzan hasta 500 mil personas que lo ven y varias miles de personas que lo reproducen miles de ellos en Estados Unidos en España en Miami en Bogotá en Argentina miles en Colombia general bueno en América Latina en el Caribe ¿por qué digo esto? porque una buena estrategia con un buen equipo con todo el apoyo que necesita ese equipo desde el punto de vista logístico debe arrancar con mucha fuerza la conexión de nuevas redes a través de las redes sociales para defender la verdad de Venezuela por nuevas vías con nuevas formas creativas creativas camaradas pero eso es ya eso no es para un año cuando nos volvamos a ver 199 años de correr el orinoco y aplausos ¿no? es mañana rápidamente el Estado Mayor debe conformar un equipo especial para la batalla internacional inmediatamente diseñar estrategias y arrancar con lo que tenemos no podemos ir a uno de estos países donde se nos difama permanentemente donde se nos ataca permanentemente y dar una declaración que nos la saquen en primera plana al igual que sacaron la difamación no lo van a hacer no podemos responder todo lo que dicen las radios ay papá eso son miles miles de informaciones todos los días no vale en el exterior en el exterior compañeros que han ido a cumplir misiones y después me dicen iba por no sé dónde de tal ciudad a tal ciudad y fui cambiando a la hora del noticiero la radio en España por ejemplo y todas las radios todas las radios hablando de Venezuela de la revolución de Maduro del otro del otro ¿cómo nosotros contrarrestamos eso? si son miles de usuarios ¿cómo le llegamos y contrarrestamos y respondemos eso? ¿cómo? ¿ah? tenemos una excelente y poderosa arma la verdad a través de las redes sociales con toda la creatividad y la hermosura del mensaje que puede emanar de Venezuela vamos a hacer una revolución comunicacional internacional por eso decía ah me ataca está bien bien bueno me abriste una ventana aprovecho la ventana la abro y me meto por allí con toda la hermosura de Venezuela su música su color Omar su textura su forma su estética su mensaje y si el bombardeo son todos los días mentiras sobre un tema lo respondo pero además de responder el bombardeo de esos temas comienzo yo a contraatacar con los temas de los logros de la revolución bolivariana miren camarada en esos países neoliberales hablar de educación pública gratuita y de calidad y mostrar cómo funciona en una escuela Jorge Riaza en un liceo en una universidad es una bomba atómica no la aguantan porque los pueblos de esos países están luchando porque sus hijos tengan derecho a la educación pública que no la tienen gratuita y de calidad como elemento central el derecho a la vivienda está bien la pelea es peleando te metes conmigo yo no me meto con nadie pero si tú te metes con Venezuela nosotros vamos a difundir a fondo en cada país los derechos que el pueblo venezolano ha conquistado y que esos pueblos se levanten a luchar por sus derechos Mario Silva compañeros todos los que están aquí que han marcado una época carvajalino compañera Ernesto todos ustedes han marcado una época comunicacional en los medios y la revolución que se defendió tímidamente en aquellos años 2001 2012 se acuerdan estábamos pariendo para uno medio responder algo luego en el 2003 fuimos levantando la cara y el 2004 vino lo que fue una primera etapa de la revolución comunicacional interna con nuestro comandante como un gigante al frente quien puede dudar que el comandante Chávez fue el fenómeno cultural comunicacional más importante de los últimos 25 años en la sociedad venezolana en América Latina en el Caribe y cuidado si en el mundo que marcó los nuevos códigos los nuevos patrones las nuevas formas de hacer la política la cultura la comunicación quien puede negar eso y creó no se cuantos instrumentos desde aló presidente hasta Chávez Candanga quien puede negar eso hermano nadie y que creó una conciencia de esta batalla solo con la derrota neutralización de los medios de comunicación burgueses nacionales internacionales y su capacidad de influencia es que se abran los caminos para las grandes transformaciones sociales económicas y políticas de los países ningún proceso lo decimos desde Venezuela y quiero decirlo frente a estos hombres investigadores del mundo Luis Bilbao Pablo Casado Francisca Caviese compañeros y muchos que nos escuchan ningún proceso de cambio y transformaciones significativos para superar el neoliberalismo para superar las dominaciones imperiales para democratizar nuestras sociedades para instituir nuevos regímenes de distribución de la riqueza para construir la felicidad de nuestros pueblos ningún proceso se dará si en primer lugar no somos capaces de montar una poderosa fuerza comunicacional alternativa que anule la capacidad de los medios de comunicación que los enfrente que los desnude que los enfrente y los derrote no solo los desnude los derrote como hizo Hugo Chávez en Venezuela no es compaños tibios sin nombrar al pan pan y al vino vino hay que nombrar al pan pan y al vino vino y mostrar el rostro horrible de las mafias que mueven los medios de comunicación en el mundo nosotros podemos desde aquí podemos decir como compraron que negociados y quienes son los dueños y manejan los cables de las principales televisoras del mundo podemos tenemos con que hay que enfrentar mira así valga la expresión de frente a los dueños de los medios de comunicación de la burguesía Lenin lo dijo hace 100 años la tradición leninista y la tradición socialista que calificó los medios de prensa burgueses como más los podemos calificar quienes son los dueños de esos medios de comunicación el pueblo o la burguesía a que intereses responden a los del dueño o a las del pueblo preguntas muy sencillas que se le pueden hacer uno por uno como un test a cada medio nacional e internacional como se mantienen esos medios cuanto cuestan esos medios a que intereses responden desde el punto de vista político son medios de comunicación al servicio de los intereses mezquinos particulares grupales de la burguesía nacional o de la burguesía internacional así de sencillo son medios de comunicación de la burguesía así que tenemos que dar la gran batalla camarada por la verdad de Venezuela en el frente principal de ataque que tenemos que es en el mundo con una estrategia con un mensaje claro con nuevas formas de comunicarnos con nuevos mensajes con nuevos códigos aprovechando las tremendas oportunidades y ustedes verán en muy poco tiempo en este segundo semestre que viene ustedes verán cuando corra julio agosto septiembre camarada Luis José Marcano como comenzamos a contrarrestar la campaña mundial y como comenzamos a crearle fisuras y a meter la verdad de Venezuela como fuerza movilizadora de esos pueblos que también quieren reivindicarse y vivir es una primera tarea muy importante en segundo lugar compañero creo que de acuerdo a este documento este documento bien trabajado los documentos no pueden ser letra muerta como dijo el camarada de TVP Tare ¿no? Charles Darwin Charles Mendes este es un documento muy bien trabajado quizás lo que hace falta es como una guía de explicación y simplificación y yo creo que este documento compañero Luis José compañero del Estado Mayor debe ser aprobado por esta asamblea del Congreso de la Patria y debe inmediatamente ser circulado y enviado como línea maestra línea central desde el punto de vista comunicacional estratégico estratégico e informativo a todos los medios de comunicación del Congreso de la Patria desde los medios nacionales hasta los medios locales así que este documento que llaman Congreso de la Patria capítulo comunicación capítulo comunicación bueno creo que en toda su forma pudiéramos asumirlo como el documento rector que da nacimiento al Congreso de la Patria de los comunicadores y comunicadoras sociales y darlo por aprobado este documento central e inmediatamente hermanos compañeros que están aquí en la tarima central hacer una guía de implementación de este documento y que nada como dice Charles Méndez nada de este documento se convierta en letra muerta sino por el contrario aquí están los elementos fundamentales para seguir avanzando en tercer lugar creo que es necesario ir hacia un fortalecimiento de los equipos de este plan ¿no? es vital esos elementos equipo plan la organización nacional me dicen confieso que no la manejo a profundidad y a detalle que la ley de comunicación popular aprobado por la asamblea nacional revolucionaria el año pasado es una gran ley democratizadora ¿verdad? y establece la creación de los consejos comunicacionales por parroquia municipio estado y a nivel nacional como ese es el esfuerzo en que estamos creo que nosotros deberíamos partir hoy 27 de junio en una línea que pudiera abarcarnos los 30 días del mes de julio dentro del plan para implementar la ley de comunicación popular a nivel de todas las parroquias del país y constituir los consejos comunicacionales parroquiales está planteado hacer el reglamento muy bien bueno yo designo al ministro Luis José Marcano y al procurador general de la república para que en estas jornadas consultivas me presenten a más tardar en 30 días la propuesta de reglamento de la ley de comunicación popular para publicarla y que el reglamento sea un instrumento mira muy útil práctico no se deje llevar por leguleyismo y un reglamento de 500 páginas ¿para qué? un reglamento es el instrumento para que una ley funcione ¿verdad? entonces tiene que ser un reglamento muy funcional muy práctico que establezca los derechos y el poder de los movimientos comunicacionales a nivel de base porque al final al final fíjense ustedes aplicando el test sobre por qué un medio es burgués ¿quién es el dueño del medio? ¿cómo lo compró? ¿cómo lo hizo? ¿a qué interés se responde? cuando uno le dice esto es un medio oligárquico nadie se puede ofender es de la oligarquía cuando yo digo el medio tal es de la oligarquía adeca burguesa ya sabemos que es un medio montado ¿verdad? por la oligarquía adeca burguesa en tiempos en que gobernaban X medio o este medio es un medio burgués al servicio de la embajada gringa directamente como hay muchos que son monitoreados y financiados de la embajada gringa de manera directa lo mismo los medios alternativos comunitarios nacionales populares y locales ¿a quién sirve? y al servicio de quién está cada radio comunitaria cada periódico comunitario cada televisión comunitaria cada televisión nacional tiene que estar al servicio de los intereses populares de los derechos del pueblo de los intereses nacionales tienen que ser verdaderos medios alternativos a la oligarquía tanto en su forma como en su contenido quizás quizás donde hay mayor desventaja tenemos que ser sinceros en esto nosotros tenemos desventaja frente a los medios de ellos o no tenemos que superar esa desventaja ¿cuáles son las desventajas? que ellos aplican técnicas de captación de audiencia a nivel mundial y nosotros tendemos a despreciar el conocimiento que hay en el mundo sobre esa materia es un gran reto pues y yo lo dejo aquí como reto camarada Luis José Marcano nosotros tenemos que tener medios públicos con público medios comunitarios con público nosotros tenemos que ser los mejores medios en calidad en calidad técnica en calidad ética en calidad comunicacional los mejores medios de comunicación es allí uno de los elementos claves de la revolución comunicacional que hay que hacer uno de los elementos claves de la revolución comunicacional las mejores radios las más atrayentes las más bonitas las más queridas las más buscadas superándolos a ellos en la calidad ética y en la verdad es una batalla es una batalla permanente por mejorar por superarnos a nosotros mismos por no quedarnos estancados en los formatos a veces nos quedamos estancados en un formato y vamos repitiendo nos repitiendo nos repitiendo y cuando uno se repite mil veces lo que le puede dar un arrolo de indigestión pues no creatividad bonitura buena estética aprender unos de otros el estado mayor comunicacional compañero debe ponerse las pilas para ver si ustedes conducen esta revolución en la forma en el contenido de nuestros medios de comunicación es un es un hacer no solo es una responsabilidad es un hacer colectivo es un hacer vale es un hacer colectivo yo por lo menos siempre halago me permiten me perdonan pues que nadie se ponga celoso yo siempre halago a esta emisora yo la escucho mucho AN Radio porque es una emisora especializada en salsa pero salsa brava salsa buena está en los primeros niveles de sintonía aquí en la gran Caracas pero además de la salsa brava llevan la conciencia brava la conciencia verdadera llevan los valores a la gente vacuna a nuestro pueblo contra la manipulación para poner un ejemplo bonito pues hay muchos otros bien buenos también no se pongan celosos y celosas pero debemos ir en esa dimensión de los medios de comunicación audiovisuales lo llaman así verdad es una tarea central igualmente en las redes sociales ya en el campo nacional ya en el campo nacional aquí me están proponiendo ahí hemos hecho muchas cosas buenas y todos los días damos una batalla buena pero podemos más tenemos que hacer más y mejor podemos mucho más en el campo de las redes sociales creando redes verdaderas entre la juventud solo nosotros podemos por ejemplo nosotros tenemos 27 congresos de la patria que representan a 27 poderosos movimientos sociales que llegan a millones de personas todos los días por ejemplo fábricas liceos universidades comunidades barrios etcétera etcétera llevemos la revolución comunicacional de las redes sociales hasta el último compatriota de un hogar de la patria de una comunidad de los millones organizados dicho sea de paso anuncio el próximo 24 de julio al 28 de julio va a arrancar la jornada nacional de carnetización inscripción e incorporación al congreso de la patria en todas sus modalidades a nivel nacional todos los movimientos de la patria van a la captación inscripción carnetización identificación de millones de compatriotas en todos los campos y allí esa jornada debe servirnos para que todos nuestros compatriotas somos millones de trabajadores trabajadoras campesinos profesionales estudiantes profesores maestros pescadores mujeres jóvenes indígenas afrodescendientes sexo diversos comunicadores sociales militares en reserva activa todo el congreso de la patria 27 movimientos sociales y más de 120 columnas de fuerza que le llegamos todos los días y debemos llegarle todos los días a millones si cada uno tuviera una cuenta de twitter si cada uno tuviera una cuenta de facebook etcétera etcétera y tuviéramos contenidos de manera programada activa viva tuviéramos bancos de contenido locales regionales nacionales y generáramos una dinámica creciente y creativa nada ni nadie podría parar la revolución bolivariana y nosotros comenzaríamos a tener un tiempo de victoria nueva un tiempo de espíritu nuevo un nuevo clima social de batalla lo estableceríamos camarada y todo el mundo asumiendo su papel todo el mundo millones en cada en cada cacerío en cada pueblo en cada ciudad en cada barrio en cada fábrica en cada liceo en cada medio de comunicación ¿cuántos programas no hacen ustedes bien buenos? y ustedes no pueden en algún programa de esos radios mostrando por ejemplo el milagro de la misión la gran misión Barrinova Tricolor en el barrio tal por allá en Anzuategui mostrando el video lo cuelgan y entre todos nosotros reproducimos por miles y por miles la experiencia de los CLAP y el poder popular cómo va enfrentando la guerra económica así camaradas y camarados para asumir bueno anuncio este proceso del 24 al 28 de julio el pueblo de Bolívar y Chávez se moviliza se identifica se inscribe se une y se carnetiza para que ustedes vean la fuerza que la revolución bolivariana se va a levantar para esta nueva etapa yo llamo a la mayor unión a la mayor movilización en Bolívar y en Chávez en Bolívar y en Chávez y en su hijo pues aquí está su hijo Nicolás Maduro modestamente pues pero me falta mucho todavía camino mucho camino nos falta mucho camino y en ese marco mira ustedes tienen que estar allí camaradas vamos a desplegar miles de puntos en plazas en urbanismos en liceos en todo el país miles de puntos ya el compañero Jorge Rodríguez en los próximos días va a informar el arranque de esta jornada que nos va a llevar varios meses para organizarnos mejor como dice el chiste ustedes conocen el chiste ¿verdad? vamos a organizarnos mejor congreso de la patria bueno con una estructura y ustedes tengan la data de los miles y miles de comunicadores que hay en este país 100 mil 200 mil 300 mil comunicadores habrá Mario compañero Néstor Negra muchos más ustedes han logrado agrupar estos 3 mil fundadores del congreso de la patria de los comunicadores y comunicadoras sociales de Venezuela de estos 3 mil se tienen que multiplicar por 10 por 20 por 30 y llegar allá ahora con el instrumento de las redes sociales que lo utilizan bastante para meter pornografía para meter violencia para meter campañas contra revolucionarias también lo utilizan algunos muñequitos de torta para hacerse campaña política en algunos países cuando llegan al poder no saben ya qué hacer y se hunden como uno por allí que no voy a nombrar porque no voy a empavar este salón que tiene 4 o 5 meses en la presidencia y ya lo repudia el 80% del país no voy a decir su nombre no lo quiere no lo quiere nadie pues no lo quiere ni su esposa pues no ese es otro entonces para ir redondeando yo tengo que ir al Palacio de Miraflores entregar ahora el Premio Nacional de Periodismo desde aquí felicito a todos los comunicadores sociales que se han ganado el Premio Nacional de Periodismo 2016 hay varios aquí ahora ya nos vamos a ver allá una pintica nada más poner una corbatica para que la cosa sea bien bonita ahora en ese sentido me han propuesto hermanos todo esto que estamos hablando es producto de mucho análisis estudio concienzudo de búsqueda de integración de experiencia la experiencia tuya la experiencia tuya la experiencia nuestra vamos entregando experiencia del aprendizaje y uno va aprendiendo haciendo y haciendo aprendiendo ¿verdad? camarada aprendiendo haciendo y haciendo aprendiendo en las redes sociales nos hemos metido a dar la batalla y del uno al diez vamos por uno todavía nos falta mucho y con ese unito ya vamos llegando vamos rompiendo lo que pretende la burguesía contra la revolución contra el país y lo dirigen contra mí ellos pretenden imponer un veto una censura el silencio por eso son tan locos y los bufetes de ricachones que le hacen las leyes a ellos hacen esa ley loca pretendida ley de veto burgués contra el presidente es una ley de veto una ley de censura así piensan ellos ellos quisieran taparnos como nos taparon toda la vida lo que yo contaba para que le sacaran un pedacito así en la página 25 por allá bien escondido de última noticia dos lineecitas de que los trabajadores del metro estábamos luchando por nuestros derechos costaba Dios y su ayuda así quieren otra vez venir por nosotros vetarnos censurarnos taparnos mientras nos damos por debajo plomo 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 y que no tengamos derecho a la defensa por eso yo convoco estas cadenas nacionales por la verdad contra la censura y contra el veto y las voy a seguir convocando para que nuestro país tenga la información la orientación la moral la fuerza de nuestro pueblo y en ese sentido en quinto lugar dije las redes sociales vamos hacia la conformación de una nueva capacidad de acción de influencia me han propuesto el equipo del Estado Mayor a través del ministro compañero Luis José Marcano ¿no? tomando en cuenta todos estos todos estos materiales todas estas posibilidades respetuosamente se solicita el ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela don Nicolás Maduro Moro es decir yo don Nicolás Maduro mentira no dice don Nicolás Maduro Moro autorice la creación de la misión Robinson Digital el plan de alfabetización en comunicación digital de redes con el nombre de yo existo y puedo aprobado creo la misión Robinson Digital yo existo yo puedo para la defensa del derecho a la verdad a la independencia y a la paz del pueblo de Venezuela aprobado cúmplase bueno hermano mucho trabajo queda muchas otras ideas compañero Ernesto Villegas siempre me escribe algunas notas estos días me envió ocho notas de Ernesto Villegas no fueron siete preguntas ocho notas con recomendaciones propuestas y él siempre insiste en la necesidad de la comunicación de calle comunicalle del canto de calle del teatro de calle del mural de calle mira eso vale oro es una belleza de las batidas de calle yo veo aquí un gentío experto en murales en arte tú con tu arte y nosotros con nuestra arte yo digo camarada esa es la otra gran tarea hagamos un esfuerzo por descontaminar visualmente de capitalismo las calles las vallas los muros uno va por los pueblos y ciudades y de repente Luis Bilbao Pablo Casado se nos envenenaron de capitalismo y consumismo autopistas calles muros salgan ahorita salgan ahorita nada más den una vueltica para que ustedes vean y eso es culpa de quién de nosotros un país que quiera construir una nueva espiritualidad no puede estar rodeado de puro consumismo violencia vicio y la batalla no solo se da en el hogar en la idea en la palabra también en el muro en la valla en la calle es culpa nuestra es nuestra es nuestra culpa y asumámosla es nuestra culpa que eso esté sucediendo y cómo avanzamos nosotros cómo avanzamos nosotros además de tomar las redes tomemos las paredes vayamos a tomar las redes con la verdad y a tomar las paredes con el color con la poesía con la belleza así es hagámoslo yo diría preparémonos preparémonos el mes de julio viene ya y con julio llega el segundo semestre de combate de paz de patriotismo mes de julio siempre es un mes de patria 5 de julio día de independencia de unión cívico militar de congreso constituyente 14 de julio vamos a conmemorar con el pueblo y la fuerza armada por todo lo alto los 200 años del paso a la inmortalidad del generalísimo francisco de miranda el gran francisco de miranda el más universal de los americanos que haya existido en mil años el 24 de julio estaremos cantándole otra vez el cumpleaños feliz a nuestro padre fundador y redentor nuestro general libertador simón bolívar que viva bolívar y el 28 de julio estaremos cantando música llanera recién todo el llano y en todo el pueblo diciéndole al comandante chávez siempre estás con nosotros feliz cumpleaños comandante julio de patria julio de calle julio de verdades julio de congreso de la patria felicitaciones comunicadores sociales nos sentimos orgullosos de su fuerza de su espíritu de su inteligencia de su amor a la patria y con todo el pueblo decimos que viva el día del periodista venezolano que viva el correo que viva el correo de los rinoco que viva bolívar que viva chávez que viva la patria independencia y patria socialista chávez vive música hasta la victoria siempre dedicada al más grande comunicador que ha parido la patria que viva el correo que viva el correo te vimos en televisión la boina roja de un comandante daba la cara a su país la boina roja de un comandante y daba la cara a su país por ahora y un brazalete hacen al pueblo resurgir trajo a la patria gran alegría trajo a la patria gran alegría y trajo miedo a la opresión trajo a la patria gran alegría y trajo miedo a la opresión y el yanqui cabrón a ver una bulla a los chavistas a los chavistas a los comunicadores de la patria arroba arroba el pacto EPE ejército del pueblo Se hizo gigante Y se hizo... Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión Gracias por su atención Sigamos haciendo parte